Tiene la palabra la asambleísta Lourdes Tibán. Gracias señora Presidenta. Yo realmente voy a ser corta porque no tengo esa facilidad de lectura de las computadoras. Yo realmente admiro, las cosas buenas hay que admirar. Si yo tuviera esa facilidad de leer textos, sería aquí una poeta más. Y lo que me asombra es que lo peor que lee en términos revolucionarios, porque eso debería estar en la cabeza y no en la computadora. Y por eso, como no tengo capacidad de leer y el presupuesto general del Estado, para algunos dicen que es la última maravilla y hay que aprobar. Pero por supuesto, esta Constitución terminó quitando el derecho que tenía la Asamblea Nacional de rectificar, de mejorar el presupuesto general del Estado. Hoy solo tenemos que observar y aprobar. No podemos mover las cifras así. Yo no estoy de acuerdo. De manera que no tiene sentido mandar tanto discurso revolucionario para más de aplastar el botón y decir, señor Presidente, proceda. La Constitución dice que el presidente tiene que hacer para cuatro años, pero también tiene que hacer una proforma para el primer año. Tenemos un presupuesto de 32 mil millones de dólares. Cuando nosotros pensamos en un presupuesto de caza, nosotros tenemos que calcular cuánto tenemos para el mes y cuánto vamos a gastar. De lo que hemos revisado en el presupuesto, hay un tremendo déficit de más de 5 mil millones de dólares. Y el doble discurso de este gobierno de toda una vida, desde que le conocí al presidente Rafael Correa, dice que hay que ir en contra de la deuda externa. Y cuando yo era secretaria del CODEMPE y por primera y última vez me reuní en la presidencia con él, una sola vez le vi de frente. Y ahí solo le veo por cámara. Una sola vez. Y me fui a decir, una sola vez. Y le dije que autorice el PRODEPINE 2. Y él dijo, no, ¿cómo vamos a autorizar una deuda más? No, no, no. Ya no. No podemos pillar 50 millones de dólares. Imagínense que hablábamos de una cochina cifra de 50 millones de dólares. Y resulta que cuando hoy revisamos el presupuesto general del Estado, casi el 70% del presupuesto va a estar en deuda. Claro, si ustedes presentan un elegante cuadro, dicen que estamos súper bien, ya veremos a los próximos gobiernos que vienen, ¿van a asumir la deuda? ¿Cómo será después de 10, 15 años nuestra economía? ¿Cómo será cuando el presidente de la República, Rafael Correa, deje de ser presidente? ¿No será que igual vienen otros legisladores? Porque algunos de los que estamos reelectos ya ni siquiera vamos a venir en el otro periodo, porque ya no podemos. ¿Cómo serán los discursos? Ojalá yo tenga la posibilidad de mirar y oír la próxima legislatura de aquí a ocho años nomás. Y mirar cómo estarán discutiendo el presupuesto general del Estado 10 años después. Eso me gustaría ver. Se dice que la matriz productiva va a estar excelente. Bien. Bien, pero si ustedes revisan el presupuesto, se parece muchísimo al presupuesto de la partidocracia que tanto cuestiona el gobierno. Imagínense nomás solamente para dar cifras para esta nueva planificación del Estado que plantea el suma causa y el buen vivir. Dice que se priorizará la Constitución. Dice prioridad, salud, educación, ambiente y agricultura. Cifras, cifras, en salud, han puesto dos mil millones, educación, tres mil, ambiente. No sé si es de cómo, cómo estarán calculando con la aplicación de la ley minera para ir a salvar el ambiente, para uno de los elementos fundamentales del suma causa y dice el medio ambiente sano para todos los ecuatorianos. Y ponen 187 millones. En agricultura, y ahí estoy de acuerdo, delante de la asambleísta Gudiño habló sobre la necesidad que incluso Estados Unidos subsidia a la agricultura. Esto es vergonzoso. 343 millones para agricultura. Solamente anoten y cojan los que no tienen lápiz, pongan la computadora. Para seguridad se pone tres mil millones de dólares. Pero son tan pilas para que no pasen los cuatro mil millones. ¿Saben dónde ponen otras cifras? Le están poniendo, le están poniendo, dice Secretaría de Inteligencia. No será lo mismo dentro del rubro de seguridad. Y le ponen tan solo 51 millones. Pero por ahí escondidito le ponen otra cifra que dice, para apoyo, asesoría e inteligencia, 37 millones de dólares. No conforme con eso, para proteger a un presidente revolucionaricísimo, que no necesita de tanta seguridad, pues un hombre de pueblo. ¿No han visto al señor Mujica cómo anda? ¿Saben cuánto ponen para la seguridad del presidente una cifra separada de seguridad? Ocho millones de dólares. ¿Por qué no le unifican y le suman solo en seguridad más de cuatro mil millones de dólares? Ah, no, pero para el Estado plurinacional no les da vergüenza. Ahora, dice, en salud y educación, pongan, dice, fortalecimiento de educación bilingüe, tres millones. Salud intercultural, yo espero que sea una cifra equivocada. Yo espero que sea una cifra equivocada, porque sacamos del presupuesto para salud intercultural, dice, 113 mil dólares. Espero que sea una cifra equivocada, revísenlo. Espero que sea siquiera mil millones o un millón. Yo no sé tanta equivocación, no puede haber, dice, 113 mil dólares. Espero que sea una cifra equivocada. Para desarrollo de los pueblos indígenas en un Estado plurinacional, 578 mil dólares. Ni siquiera un millón de dólares. Y saben cuánto le ponen a la Secretaría de Pueblos. Ahí sí, pues, ha de haber, en época de campaña, vamos a ver qué teatros, qué encuentro de jóvenes, que dibujen a la partidocracia. No sé qué tonterías hicieron hace dos años en la consulta popular desde la Secretaría de Pueblos. Seis millones novecientos mil dólares para la Secretaría de Pueblos. Ahí sí le ponen. Pero al CODEMPE, que tanto dijo el presidente, que si sacan a Lourdes y Van, va a mejorar el CODEMPE, le terminan poniendo un millón de dólares. Ese es el presupuesto revolucionario. Ese es el presupuesto que prácticamente revisado entre las cifras del 2008, que dice la Constitución que progresivamente en salud y educación se tiene que llegar, por ejemplo, en educación, a un seis por ciento del presupuesto general del Estado. Si revisamos hoy, simplemente estamos en tres, en el tres punto seis por ciento del presupuesto general del Estado. ¿Cuánto de deuda tiene este presupuesto? Me queda un minuto. Ya termino, señor presidente. Y dejárame terminar, porque yo si no termino, soy medio grado. Tiene una deuda entre salud y educación en este presupuesto de tres mil cuatrocientos diecisiete millones de dólares. Cuando este gobierno, desde el 2008 al 2013, en cinco años, no ha sido capaz de ir igualando al porcentaje que dice la Constitución en el tema de educación, estamos al cincuenta por ciento. De manera que, señores asambleístas, basta de discurso, no podemos cambiar esta realidad del presupuesto y lamentablemente ustedes votarán a favor de ese presupuesto. Muchas gracias.